Hola chicos soy TevitosGames pero me pueden decir Tevi el día de hoy vamos a abrir cajas porque llegó la renacida de yoga como podemos ver aquí yo creo que es una renacida incomprendida puede puede servir más adelante o incluso ahora acuérdense que estamos ganando una cajita diaria tienen la posibilidad de de abrir 7 yo lo he hecho harto con la otra renacida y no me ha salido ninguna pieza por eso no lo voy a hacer ahora pero si quieren ustedes pueden juntar sus 7 y abrirla el martes tiene más posibilidades que salga una pieza por ahí así que a lo que vinimos vamos a abrir cajita para ver si nos sale alguna pieza vamos a hacer así ahí nos salió algo pero no creo que están saliendo piezas pero no creo que sea ninguna de yoga si no hay ninguna de yoga la vamos a vamos a venderlo todo al tiro y vamos a actualizar la tienda hasta el final aquí no nos va a salir ninguna pieza pero necesitamos material aunque nos quedó del mes pasado pero vamos a actualizar la tienda hasta el final porque tengo entendido son blancas pito ya le importa esto se sabía voy a vender todo esto que íbamos a actualizar la tienda hasta el final a ver si nos sale alguna pieza a ver nada 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 maldición freezer ultra maldición freezer aquí no salieron la alita ya por lo menos la ala no es la pieza más cara por lo que está moviendo aquí vamos a utilizar hasta el final porque tenemos polvo de más nota que nos salgan tres piezas estamos al otro lado con tres piecitas estamos al otro lado a la otra la buscamos diariamente actualizando en la tienda hasta 100 maldición física y nos va a salir una pura pieza en serio es que hay tanta renacida que está difícil naranja ni de aquí salieron los faldones tampoco es la pieza de parte de la pieza más cara actualizando hasta el final tampoco me he pensado que éste era de yoga y no es de sella en sella el pecho es la pieza más cara en serio a lo mejor en yoga es lo mismo Y tenemos otra pieza La coraza Tampoco es la pieza más cara Vamos a buscar Ya llevamos tres piezas Con esto ya estoy conforme Tres piezas Y llegamos al límite A ver Nos quedaron tres piezas Que son las piernas Que no creo que sea la pieza más cara Los brazales y el casco Bueno si no es el casco Son los brazales Pero chicos obtuvimos tres piezas Yo creo que no es malo Va a ser día uno Y la otra la vamos a ir buscando en la tienda A lo mejor mañana también la actualizamos Así que nada Espero que les haya gustado el video Si es así denle like, suscríbanse Y compartan que me ayuda un montón Nos vemos en un próximo video Besito, besitos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.